El camino para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París pasa necesariamente por una transición energética fundamental para limitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, la inversión requerida en los próximos siete años a nivel global y en economías emergentes para alcanzar la carbono-neutralidad al 2050 es de 2.08 billones de dólares anuales, lo que corresponde al 2% del PIB global, de los cuales alrededor de 1.7 billones serán destinados a inversiones en energías renovables. El mundo demanda cada vez mayor producción de energías limpias y sostenibles, y América Latina y el Caribe se presenta como una región de soluciones. La región cuenta con la matriz de generación eléctrica regional más limpia del mundo. El 61% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables, en la cual varios países de la región incluso superan el 90%. La región alberga algunas de las mejores zonas del planeta para la producción de energía solar y eólica, así como recursos de biomasa sostenible, lo que significa que los costos de la energía eléctrica pueden ser muy competitivos. América Latina y el Caribe contribuyen con solo el 8,1% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero, de las cuales el 43,5% provienen del sector energético. En términos de cobertura eléctrica, se han logrado importantes avances, y hoy esta alcanza un 97% de la población. La transición energética y los esfuerzos por abordar el cambio climático tienen importantes implicaciones e impactos en América Latina y el Caribe, en parte por las graves consecuencias que la región sufre debido al cambio climático, con aumentos anuales en inundaciones, incendios forestales, sequías, lluvias y otros fenómenos naturales. Además, algunos países de la región están liderando enfoques de transición energética justa, desarrollando alternativas de transición, considerando también el gas natural dentro de la canasta de opciones para desplazar rápidamente fuentes de alta intensidad de emisiones como el carbón y el fueloil. Otros países, con base en sus capacidades renovables, están siendo líderes en la estructuración de proyectos de innovación para el desarrollo de hidrógeno verde. Por otra parte, en la región se encuentran importantes yacimientos de minerales críticos para el desarrollo de la transición energética, incluyendo cobre y litio, entre otros. Estos países buscan proveer dichos materiales a escala y avanzar en las cadenas de valor. Por ejemplo, en el desarrollo de baterías y movilidad eléctrica. Una transición energética con miras a alcanzar la carbono-neutralidad a nivel mundial en 2050 requerirá el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, eólicos, solar, biomasa y minerales de la región. Si bien esta transición debe ser rápida, también debe ser justa e inclusiva, asegurando que se provea energía accesible, continua y segura para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.